Vamos a comenzar con la serie de clases correspondientes a la patología del tubo digestivo. Esta clase se va a referir a las lesiones patológicas del esófago. Son muchas las lesiones que encontramos en el esófago, pero nos vamos a restringir a las esofagitis y a los tumores, tanto benignos como malignos. Quiero que se fijen en esta imagen que tenemos a la izquierda, donde encontramos una unión esófago-gástrica abierta. La parte de arriba, señalada con la flecha amarilla, me muestra lo que es la mucosa del esófago. Fíjense, una mucosa beige amarillenta. Y abajo, señalada con la flecha roja, estamos viendo una típica mucosa gástrica normal. Se observa muy bien la unión entre las dos mucosas. Vamos a comenzar con la esofagitis. La mucosa que tiene el esófago, que ustedes saben que es de tipo escamoso, estratificado, no queratinizado, puede dañarse por muchos agentes, como agentes químicos, agentes infecciosos, por reflujo, y también en lesiones que implican aumento de la eosinofilia sistémica. La esofagitis química e infecciosa, vamos a ver sus principales causantes. Por ejemplo, en la química tenemos los agentes irritantes como álcalis y ácidos, que podrían ser tomados por error o con fines de suicidio. El alcohol, los líquidos muy calientes, el tabaquismo. Después tenemos la quimio y la radioterapia y agentes infecciosos, como el herpes, el citomegalovirus, y ciertos tipos de hongos como candidiasis, mucormicosis y aspergilosis. Vamos a ir viendo algunas de las esofagitis con sus características particulares. En primer lugar, vamos a ver la esofagitis producida por el herpes. Esta es una lesión que se observa en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo pacientes que tienen linfoma y leucemia. Y en la macroscopía, ¿qué solemos ver? Úlceras en sacavocados, que suelen estar cubiertas por un tejido necrótico, marrón, negruzco, como estamos viendo en nuestra imagen macroscópica de la derecha, en la zona señalada con la flecha blanca. En la microscopía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por supuesto, la úlcera, o sea, la exfoliación epitelial. Vamos a encontrar una reacción inflamatoria constituida por linfocitos y neutrófilos, células que pueden ser multinucleares. Y vamos a ver en las células multinucleares inclusiones virales dentro del núcleo, o sea, inclusiones virales intranucleares o cuerpos como se los llama de Cautry tipo 1. Ese está señalado en la imagen de la derecha con la flecha amarilla. Fíjense que se ven tres núcleos que están amoldados, o sea, hay un amoldamiento nuclear. Y dentro de esos núcleos están las inclusiones virales. En la imagen de abajo, a la izquierda, se ve inclusive mejor ese amoldamiento nuclear. Hay tres núcleos que se amoldan, fíjense. Y dentro de los núcleos tenemos las inclusiones virales intranucleares. Acá tenemos otra imagen de una biopsia esofágica. Fíjense, en la parte de abajo se ve el epitelio esofágico con células desprendidas, separadas. Y la flecha me está señalando una célula multinucleada con núcleos amoldados y en su interior las inclusiones nucleares. En la parte superior izquierda se observa un importante componente inflamatorio de la lesión. La esofagitis candidiásica se observa en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que están con tratamiento de quimioterapia. Y en la macroscopía se presentan como una superficie esofágica congestiva, erematosa, sobre la cual se hallan placas de color blanco amarillento. La imagen de la derecha arriba nos está mostrando un esófago abierto y la flecha blanca nos muestra la placa. En la microscopía lo que solemos encontrar es el parásito, que son infas no ramificadas. Podemos encontrar tejido necrótico, desprendimiento del epitelio y una reacción inflamatoria mixta. Acá tenemos, fíjense, arriba es una imagen a menor aumento. El epitelio del esófago con cambios de inflamación como profundización de las criptas, por ejemplo. Y en la superficie marcada con esa zona de línea negra se observa la descamación del epitelio mezclado con parásitos. Y abajo es una imagen de mayor aumento donde me muestra el epitelio, se nota la descamación del epitelio y nuestras flechitas amarillas nos están mostrando los hongos. La esofagitis química corrosiva por ingestión accidental o por un fin de suicidio de alcal y ácido o lo que fuera presentan en la macroscopía un aspecto que va desde edema y congestión marcado hasta exfoliación de la exfoliación superficial del epitelio o úlceras mucho más profundas con necrosis. En la imagen de la derecha, fíjense, estamos viendo una superficie interna del esófago con marcada congestión, edema y la flecha nos está mostrando una zona de úlcera cubierta de tejido necrótico. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía de estos casos? Vamos a encontrar, por supuesto, necrosis de diferentes profundidades con reacción inflamatoria preferentemente mononuclear y la presencia de tejido de granulación. Cuanto más graves y más profundas son estas esofagitis químicas corrosivas, se desarrolla con el tiempo fibrosis y estenosis del órgano y además conlleva la posibilidad de la aparición de cáncer sobre cicatriz. Acá abajo tenemos una pared esofágica bastante engrosada con fibrosis de color blanquecino y lo mismo se ve en el corte longitudinal de la imagen de la derecha, engrosamiento de la pared esofágica. Luego tenemos una esofagitis que se ve en pacientes alérgicos, en pacientes atópicos que tienen dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma y suelen tener osinofilia periférica. Se llama esofagitis eosinofílica. En la endoscopía solemos ver un esófago como el que vemos abajo a la izquierda que aparentemente está constituido como por muchos anillos. Eso se llama traquealización de la mucosa, del esófago. Además del esófago en la mucosa suele ser rojiza. Y a la derecha lo que llama la atención en estos casos, como vemos en la imagen de la derecha, perdón, es el denso infiltrado inflamatorio de tipo eosinofílico en la mucosa del esófago. Acá tenemos más imágenes. Fíjense, a la derecha tenemos una imagen que nos muestra la mucosa del esófago y la flecha que me está mostrando una profundización o elongación de las papilas. Es muy característico de esta lesión. Además, a la izquierda, fíjense la mucosa, el epitelio más bien, plano estratificado del esófago densamente infiltrado por eosinófilos. A veces los eosinófilos se juntan y forman micro abscesos eosinofílicos, como estamos viendo acá a la izquierda señalado con la flecha. Que vemos a la derecha, el epitelio esofágico densamente infiltrado por este eosinófilo. Esta es una lesión que no es muy frecuente y que puede afectar a adultos, pero también a los niños. Vamos a ver ahora la esofagitis más frecuente, que es la esofagitis por reflujo. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Es el paso del contenido gástrico al esófago inferior, como estamos viendo en nuestro esquema a la derecha arriba. Y es la causa más importante de esofagitis en general. Ustedes saben que el epitelio escaponzo estratificado del esófago es muy resistente a la abrasión de alimentos, pero es muy sensible al ácido, o sea que el jugo gástrico lesiona la mucosa esofágica. A la derecha abajo tenemos un esquemita que nos muestra los mecanismos anatómicos que impiden ese reflujo, como por ejemplo el diafragma, el ligamento freno esofágico y el esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del reflujo gastroesofágico? Primero, la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior que estuvimos mirando en nuestro esquema, por distensión gástrica, por gases o alimentos. Y además una disminución del tono del esfínter esofágico inferior, por alcohol, tabaco, obesidad, embarazo, presencia hernia y atal, por deslizamiento o retraso del vaciamiento del contenido gástrico. A la derecha nosotros estamos viendo una imagen de una hernia y atal. ¿Cómo se observa esto en la macroscopía? Fíjense, a la izquierda nosotros tenemos una imagen de un esófago visto endoscópicamente con características normales. Y a la derecha tenemos un esófago abierto con una esofagitis, donde lo que más llama la atención es la marcada hiperemia de la mucosa. ¿Qué vamos a observar en los cortes histológicos de la esofagitis por reflujo? Vamos a observar cómo se ve en la imagen de arriba a la izquierda, donde está un epitelio plano estratificado del esófago. Y vamos a ver un infiltrado intraepitelial, que puede estar constituido por neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. En la imagen de abajo a la izquierda, vemos dos de las características de la esofagitis por reflujo. La flecha roja me está mostrando la hiperplasia de las células basales. Y la flecha blanca me está mostrando una elongación de las papilas interepiteliales, o sea, una profundización de las papilas. Y en la imagen de la derecha abajo, ¿qué estamos viendo? Erosiones epiteliales. Fíjense el desprendimiento de capas del epitelio esofágico. Acá estamos observando más cortes de la mucosa del esófago. Fíjense. A la izquierda, la flecha amarilla me está mostrando la hiperplasia de células basales. Ven, en vez de haber una sola capa de células basales, tenemos tres o cuatro capas de dichas células. En la imagen del medio y en la imagen de la izquierda, las flechas blancas, ¿qué me están mostrando? Tejido conjuntivo dentro del epitelio. ¿Eso qué significa? Profundización o elongación de las papilas interepiteliales. La complicación más importante del reflujo gastroesofágico crónico es lo que conocemos como esófago de barret, que se caracteriza por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa escamosa del estómago. Fíjense ustedes nuestra imagen que tenemos acá. A la derecha, ese segmento de tubo digestivo con una mucosa de color blanco es el esófago. Lo que está bien hacia la derecha es el estómago. Y entre ambos hay una zona marcada por la flecha amarilla que es el tercio inferior de ese esófago y que ha cambiado su mucosa de ser esa mucosa lisa, plana, blanquecina por una mucosa muy similar a la del estómago. Esto es lo que conocemos macroscópicamente como esófago de barret. El esófago de barret es una complicación del reflujo de larga duración. Se observa solo en 10% de los pacientes con reflujo y se ve más en el sexo masculino y pacientes cuya edad oscila entre 40 y 60 años. Se caracteriza histológicamente por el cambio del epitelio plano estratificado por un epitelio cilíndrico. Eso se llama metaplasia. Fíjense ustedes en las imágenes de abajo. En la imagen de la izquierda se ve un esófago abierto y abajo el estómago. En la flecha celeste me está mostrando el tercio inferior del esófago donde observamos una mucosa de color marrón rojizo similar a la del estómago. Y arriba se ve la mucosa normal del esófago de color blanco amarillento. Esto es un esófago de barret. Y a la derecha tenemos también un esófago de barret visto con endoscopía. Se ve toda la mucosa alrededor de color beige rosada. Y la flecha azul me está mostrando la zona de barret de la metaplasia cilíndrica. El jugo gástrico y las sales biliares desempeñan un importante papel en la aparición de estas lesiones. Se debe cumplir dos criterios muy importantes para establecer este diagnóstico. En primer lugar, una demostración endoscópica de tapizado epitelial columnar por encima de la unión gastroesofágica. Y la demostración histológica de metaplasia intestinal en las biopsias del epitelio esofágico. El epitelio en el esófago de barret puede ser. El más frecuente es un epitelio columnar que tiene microvelocidades, que tiene mucina apical y células calisiformes, como son las imágenes que estamos viendo a la derecha. Podemos encontrar también una mucosa cardial o una mucosa fúndica atrófica menos frecuentemente. Estas son dos biopsias del tercio inferior del esófago. Es muy importante saber de dónde se tomó la biopsia. Estas dos son del tercio inferior. Fíjense ustedes, en ambas se encuentra un epitelio intestinal que no debería estar ahí. El epitelio que debería estar presente es el plano estratificado no queratinizado. Sin embargo, estamos encontrando un epitelio cilíndrico con células calisiformes. Hay cosas muy importantes que resaltar con respecto al esófago de barret. Por ejemplo, la secuenciación genómica de las biopsias del esófago de barret ha revelado la presencia de mutaciones compartidas con el adenocarcinoma esofágico. Las mutaciones oncógenas son más numerosas cuando las biopsias tienen displasia. O sea, cuando el epitelio es displásico tiene más mutaciones. La presencia de displasia se asocia con qué? Con síntomas más prolongados, o sea, una enfermedad de mayor data, mayor edad del paciente y con la raza blanca. La mayoría de las personas que tienen esófago de barret no va a desarrollar tumores malignos. Esta es una cosa muy importante. Y este es un esquemita que me muestra desde el epitelio normal del esófago, el epitelio estratificado no queratinizado, ¿verdad? Pasando por la metaplasia intestinal marcada con la letra B. Después en la letra C estamos viendo un foco de displasia leve. Con la letra D estamos viendo foco de displasia de alto grado y eso va a evolucionar luego al adenocarcinoma invasivo que estamos viendo en el esquemita de la letra E. ¿Qué es lo que pasa con el tejido metaplásico? El tejido metaplásico tiene una expresión excesiva de COX-2. Cuando hay una expresión excesiva de COX-2 o ciclooxigenasa, hay un aumento de la síntesis de prostaglandina E2 producto del catabolismo del ácido araquidónico. Y este es capaz de estimular la inhibición de la apoptosis celular y de favorecer fenómenos de proliferación celular y angiogénesis. Además, por acción de citocinas inflamatorias, hay activación del factor nuclear Kappa NFKB que favorece la expresión de algunos genes, como por ejemplo, promotores de la aparición de metaplasia intestinal CDX-1, genes anti-apoptóticos como el BCL-2 y genes reguladores de la proliferación como el C-MIX. Y acá tenemos un dibujo que nos muestra cómo actúa el aumento, qué pasa cuando hay un aumento del COX-2 y un aumento, por ende, de la prostaglandina E2 que estuvimos comentando en la diapositiva anterior. Como dijimos, la metaplasia intestinal del esófago de Barret en un muy pequeño porcentaje de casos sufre transformaciones de displasia. Displasia de bajo grado y luego displasia de alto grado. Fíjense ustedes, acá tenemos tres imágenes. La de la izquierda es la metaplasia, ¿verdad? El epitelio intestinal. La imagen del medio ya muestra una displasia, ¿ven? Ya las células ya se presentan núcleos escalonados, núcleos grandes con hipercromasia. Y a la derecha tenemos un mayor grado de displasia, una displasia de alto grado. Fíjense, los núcleos son muy grandes, la cromatina es granular y regular y los núcleos son patentes. Y acá tenemos dos imágenes para que comparemos la displasia epitelial de bajo y alto grado. A la izquierda está la metaplasia intestinal y una zona señalada con la flecha amarilla que es la displasia de bajo grado. Y a la derecha, glándulas con displasia de alto grado. Fíjense, la estratificación nuclear, el agrandamiento importante de los núcleos y los núcleos de los patentes. ¿Cuáles son las complicaciones del esófago de Barrett? Úlceras, hemorragia, estenosis y el desarrollo de un adenocarcinoma. En nuestras imágenes que tenemos abajo a la izquierda, una imagen de endoscopía donde la zona roja es la mucosa metaplásica. Y a la derecha que tenemos, glándulas atípicas correspondientes a un adeno carcinoma esofágico. Muy bien. Ahora pasemos a ver los tumores de esófago. Los tumores de esófago pueden ser veninos y malignos. Veninos podemos tener una infinidad de tumores. Por citar solo algunos, tenemos leiomiomas, lipomas, papilomas escamosos. Y los malignos, dos. Muy importante que ustedes conozcan. Los carcinomas escamosos y los adenocarcinomas. Vamos a ver alguno que otro tumor benigno del esófago. Acá, por ejemplo, tenemos un tumor que es un leiomioma. Fíjense a la derecha. El esófago está abierto y hay un tumor submucoso nodular, bien delimitado, que está también cortado por la mitad de color blanquecino. Ese es un leiomioma. Es un tumor benigno. E histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Haces arremolinados de leiomiocitos de características típicas. Es un tumor benigno. Una vez que se saca, el paciente se cura enteramente. También tenemos otro tumor mesenquimático, que es el lipoma. Fíjense ustedes, abajo a la izquierda, en la luz, está protruyendo un tumor nodular, bien delimitado, que tiene un aspecto enteramente adiposo. Y a la histología va a presentar las características de un tejido adiposo maduro. Son todos tumores benignos. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Un tumor benigno, pero epitelial, no mesenquimatoso. Se ven como proyecciones de la mucosa, como pequeñas verrugas, que pueden ser únicas o múltiples, de la mucosa del esófago. Eso estamos viendo en la endoscopía. Y abajo vemos la característica de una proliferación epitelial madura, benigna, con centro conjuntivo vascular. Esto es un papiloma esofágico. De gran interés nos resulta el conocimiento, sí, de los tumores malignos del esófago. Vamos a hablar de los carcinomas escamosos y de los adenocarcinomas. La incidencia de los distintos tipos de tumores malignos del esófago es muy diferente según las zonas geográficas que estemos examinando. Así, por ejemplo, los adenocarcinomas son más frecuentes en zonas desarrolladas como USA y Europa, en donde la obesidad podría ser un factor etiológico para el aumento de los adenocarcinomas en estas zonas por dos mecanismos. Primero, físico. La obesidad aumenta la incidencia de reflujo gastroesofágico. Y también hormonodependiente, mediado por marcadores inflamatorios segregados por los adipocitos. En cambio, el carcinoma escamoso es más frecuente en zonas más pobres, Asia, África, Sudamérica. La edad media de frecuencia de los cánceres de esófago es 60 años y tiene una mayor incidencia en el sexo masculino. Vamos a ver algunas características del carcinoma escamoso de esófago. El carcinoma escamoso de esófago es cuatro veces más frecuente en el sexo masculino que en el femenino y se ve en adultos por encima de los 45 años. ¿Qué factores de riesgo tenemos? El consumo de tabaco y alcohol, lesión esofágica por cáusticos, acalacia, consumo regular de bebidas muy calientes, radioterapia previa del mediastino, dietas deficientes en frutas y verduras, pobreza, raza negra, y hay una enfermedad congénita que se llama tilosis, que se caracteriza por la hiperkeratosis palmoplantar. Estos pacientes también tienen mayor frecuencia de carcinoma escamoso de esófago. ¿Qué alteraciones genéticas encontramos en estos pacientes? Mutación del gen P53 con pérdida de la función de la caderina E y NOCH1, amplificación de los genes de la ciclina 1 y del factor de transcripción SOX2. El SOX2 se cree que está implicado en la autorrenovación y supervivencia de las células madres del cáncer. ¿Cuáles son las características macroscópicas de estos tumores? En cuanto a su frecuencia de localización, el 20% se localiza en el tercio superior. La gran mayoría se localiza 50% en el tercio medio y 30% en el tercio inferior. Quiero dejar bien claro que la gran mayoría de los tumores de esófago del tercio inferior son carcinomas escamosos, no adenocarcinomas. Por lo menos en las zonas pobres, en Asia, en África, en Sudamérica, en nuestro país, por ejemplo, también tomando como ejemplo. ¿Qué formas macroscópicas puede presentar este tumor? Se puede presentar como una masa, masas exofíticas. Se puede presentar como úlceras y se puede presentar como tumores difusos infiltrantes planos. Tenemos todos los ejemplos en nuestras imágenes. ¿Qué tenemos acá? Un corte de la pared esofágica. Vamos de izquierda a derecha. A la izquierda, ¿qué tenemos? La mucosa arriba, fíjense, la mucosa escamosa, intacta, sin tumor. Después, abruptamente, viene una zona que es una transición a displasia severa o carcinoma in situ y que está marcada con la flecha amarilla. Y seguimos yendo hacia la derecha y eso in situ se transforma en invasivo. Y vemos una gran masa tumoral marcada con la flecha verde que está invadiendo la pared, ¿verdad? Que está invadiendo la pared esofágica. Este es un carcinoma escamoso de esófago a menor aumento. ¿Qué estamos observando acá? A la derecha, un epitelio esofágico, ¿verdad? A la derecha, bien a la derecha, las células están bastante normales, pero la gran mayoría del epitelio es atípico. Tiene células atípicas, tiene desorganización, pleomorfismo, etcétera, etcétera, abarcando todo el espesor del mismo. Este es un carcinoma in situ. Acá tenemos dos imágenes de carcinomas escamosos infiltrantes del esófago. La mayoría de los carcinomas de esófago son bien a moderadamente diferenciados. Eso no quiere decir que podamos ver tumores anaplásicos, escamosos anaplásicos pobremente diferenciados, pero la mayoría se presentan con estas características. Fíjense a la imagen de la izquierda, tenemos islotes infiltrantes, uno de ellos con abundantes perlas córneas. Y a la derecha, un poco menos diferenciado, con menos perlas córneas, pero también son islotes donde se identifican perfectamente bien como islotes escamosos e infiltrantes de carcinoma escamoso. Y un aumento mayor que muestra exactamente lo mismo. Estos tumores suelen descubrirse tarde. Cuando los pacientes consultan, ya suelen tener extensión local o extensión por vía sanguínea o linfática y tienen un pronóstico malo. Pueden extenderse por continuidad a largo del respiratorio, a la aorta, al mediastino, al pericardio. Y sus metástasis pueden ser hematógenas al hígado. Fíjense ese hígado que tenemos ahí con metástasis y un carcinoma de esófago. Y las metástasis también pueden ser linfáticas. Por ejemplo, los tumores del tercio superior invaden, llegan hasta los ganglios cervicales. Los tumores del tercio medio invaden ganglios mediastínicos, paratraqueales y tracobronquiales. Y los tumores del tercio inferior invaden ganglios gástricos y celíacos. Ahora veamos las características de los adenocarcinomas primarios del esófago. Los adenocarcinomas de esófago son siete veces más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino. Es el más frecuente tipo histológico de carcinoma de esófago en zonas desarrolladas como Europa y USA. La mayoría de las veces se originan en un esófago de Barret. Afectan el tercio inferior del órgano. Y es interesante saber que el riesgo de desarrollo de un adenocarcinoma sobre un esófago de Barret es del 10%. La gran mayoría de estos tumores son adenocarcinomas glandulares que producen mucina. Entre los factores etiológicos para el desarrollo de esta variedad histológica de tumores encontramos el reflujo, el esófago de Barret, la obesidad, el tabaco y el bajo consumo de frutas y verduras. Algunos conceptos en la patogenia de esta lesión. Es interesante saber que la progresión del esófago de Barret a un adenocarcinoma tiene lugar durante un largo periodo de tiempo. Y van apareciendo escalonadamente los cambios genéticos y epigenéticos. En las fases iniciales, lo que tenemos, o lo que primero aparece, es la mutación del P53. Y también hay una regulación a la baja del inhibidor de sinasas dependientes de la ciclina, el P53-IN4A. En las fases posteriores de la progresión, hay una amplificación de algunos genes, como por ejemplo el receptor del factor de crecimiento endotelial, el R2, la ciclina D1-IE y el MET. Muy bien, acá tenemos dos macroscopías de tercio interior de esófago. Fíjense, en ambos hay esófago de Barret. Sobre todo en el de la derecha se ve demasiado bien señalado con la flecha amarilla, esa mucosa roja, rosada, oscura, diferente de la mucosa blanca que está por arriba, que es la mucosa normal del esófago. Y las flechas blancas me están mostrando en la unión, por encima de la unión gastroesofágica, me están mostrando unos crecimientos tumorales fungosos e infiltrantes. Estos son adenocarcinomas, adenocarcinomas infiltrantes de esófago. ¿Qué tenemos acá a la derecha? Fíjense, esófago, arriba lo normal. La flecha amarilla me señala la mucosa esofágica normal. La flecha blanca me señala la mucosa de Barret. Y la flecha azul me señala un tumor ulcerado, ¿ven? Del tercio inferior del esófago, que es un adenocarcinoma. Ese adenocarcinoma está demostrado en la imagen de la izquierda, como glándulas bastante bien hechas con epitelio francamente atípico. Muy bien, y para terminar, tenemos que acordarnos la estadificación del cáncer de esófago, ¿verdad? Que es la estadificación en la siguiente. Fíjense, se toma primero el tumor primario. T1, tumor primario TX, no puede ser estudiado. T0, no hay evidencia de tumor primario. T y S es un carcinoma in situ. T1, el tumor invade la lámina propia a la submucosa. T2, el tumor invade la muscular propia. T3, el tumor invade la adventicia. Y T4, el tumor se extiende ya a estructuras adyacentes. En cuanto a los ganglios, NX, no pueden ser estudiados los ganglios. N0, no hay adenopatías. Y N1, sí hay invasión ganglional regional, que pueden ser ganglios mediastínico-pericástrico, incluyendo los ganglios celíacos. Y metástasis a distancia, M. MX, la presencia de metástasis a distancia, no puede ser estudiada. M0, no hay metástasis a distancia. Y M1, hay metástasis a distancia. Y acá tenemos un lindo esquema que nos muestra la estadificación del cáncer de esófago para que le sea más fácil de comprender. Con esto terminamos un resumen de la patología esofágica. Muchas gracias.